Bienvenido a este vídeo sobre las características de Construc del motor de videojuegos. Yo soy Luis Díaz, soy diseñador de juegos independientes, llevo en la industria varios años y bueno pues Construc como todas las herramientas pues tiene una serie de ventajas y desventajas, al final no hay una herramienta que sea ideal para todos los casos, cada una se adaptará mejor a nosotros. En el caso de Construc una de las cosas que más me gusta a mí por lo menos es que simplifica mucho las tareas y esto es importante cuando se está empezando a hacer videojuegos porque hacer cualquier cosa ya es un gran reto en sí mismo, de hecho la gran mayoría de gente que intenta hacer videojuegos se queda atascada, se frustra porque no llega a las metas, no sé, voy a hacer este tipo de proyectos y no consigue llegar, entonces si nos marcamos unos objetivos que sean más asequibles y con la ayuda de Construc que va a hacer los primeros pasos más ágiles pues es más fácil coger soltura y poco a poco ir haciendo proyectos mayores. Además es una herramienta ideal para equipos pequeños pues por lo mismo de antes porque agiliza el proceso. Si tenemos un equipo grande podemos tener a un programador y tenemos un equipo de 20 que un programador esté con una tarea de cómo se mueve el personaje una semana no es un drama. En un equipo pequeño si tenemos un programador, un artista y un diseñador y el programador está toda la semana bloqueado con algo seguramente se está haciendo un cuello de botella gigante, entonces necesitamos que el equipo sea lo más ágil posible para que sea flexible y todo fluya. Además está el uso de la programación visual que es un elemento que aunque en Construc lo utilizamos para introducir a gente que no tiene un trasfondo técnico o que no sabe programar bien, luego es una cosa que es común en otros motores, es decir Unity o Unreal tienen herramientas de programación visual o en general muchas herramientas porque al final hasta cuando estamos trabajando en juegos más grandes los diseñadores tienen que tener alguna herramienta para introducir contenido en el juego. Siempre pueden estar preguntando al programador para que introduzca cada pequeña cosa del nivel, entonces acostumbrarnos a utilizar si somos diseñadores o artistas, acostumbrarnos a esta programación visual también nos va a ayudar mucho si en el futuro trabajamos en la industria. Está optimizado para juegos web, esto no hay muchos motores que estén optimizados para juegos web aunque hagan esa posibilidad y lo genial de hacer este tipo de juegos es que se comparten con facilidad, si haces algo en web pues no es raro que dos o tres mil personas lo jueguen, pueden ser muchas más pero por lo menos dos o tres mil personas lo jugarán y eso si hacemos un juego descargable pues normalmente a la gente le cuesta más, entonces queremos que nuestras creaciones se compartan y como punto siempre queremos que las herramientas que sean de introducción sean lo más extensibles posibles, que no se nos queden cortas, que si a mí me gusta mucho Construct y en cuatro o cinco años quiero seguir utilizándolo que haya más opciones para ampliarlo y en el caso de Construct pues tiene desde plugins hasta ampliaciones de código por JavaScript, son herramientas que igual no nos importan cuando estamos empezando pero que luego sí que queremos darle una extensión al programa. Sobra decir que Construct tiene desventajas igual que todas las herramientas, lo que decía cada herramienta se adapta mejor a un caso, en el caso de Construct la peor desventaja o la primera que llama la atención, es que exportar a consolas es más complicado que otros motores se puede hacer, lo que pasa es que normalmente es más caro, no todos los equipos de porting lo hacen, pues bueno, si normalmente esto en el principio no nos importa mucho, estamos más haciendo nuestros juegos, no estamos pensando en consolas y luego si queremos ir a estas plataformas, bueno pues Construct nos da la posibilidad pero el proceso será un pein más complicado. También recordar que Construct está especializado en juegos 2D, hay plugins y hay algunas opciones para hacer cosas en 3D, pero son cosas muy inestables y que no los cubre el motor. Además, si estamos empezando a hacer juegos y no sabemos cuánto nos interesa o si es un hobby a que nos queremos dedicar mucho tiempo o no, Construct tiene la pega de que la versión gratuita está bastante limitada. Comprar una licencia de Construct 2 son unos 160 euros y se paga una vez, eso lo pago una vez y ya tengo la licencia para siempre. Con Construct 3 la licencia en sí es más baja, son 90 euros pero hay que renovarla todos los años, ¿de acuerdo? Entonces bueno pues hay otros programas que son más baratos y demás, pues con Construct toca pagarlos. Y una desventaja también de Construct es una de su naturaleza que no se puede evitar, es que no es muy atractiva para los programadores, echan en falta más libertad, pero al fin y al cabo no podemos tener una cosa sin la otra. Construct es una herramienta orientada a gente que no programa y por lo tanto lo suyo es que los programadores utilizan otras herramientas más destinadas para ellos. Y bueno, una comparativa muy rápida entre las dos versiones de Construct 2 y las dos versiones del programa. La versión gratuita de Construct 2 tiene más opciones que la versión gratuita de Construct 3, paradójicamente. Entonces si queremos iniciar y ver si nos interesa el programa, igual sería bueno empezar con la 2. Además es más barato a largo plazo, por lo que decíamos, pago la cuota una vez y ya no tengo que volver a pagarla. Y también se beneficia de que lleva muchos años disponible en el mercado y que hay una comunidad muy grande que ha elaborado tutoriales, plugins, etc. Por otro lado, Construct 3 se puede utilizar tanto desde el gestorio como desde la web. Hace mucho más fácil publicar en móvil, nos permite extensiones de Javascript y lo más importante de todo es que a día de hoy sigue recibiendo actualizaciones que dan nuevas funciones, nuevo contenido y lo siguen ampliando. Deciros que si empezáis con uno no va a ser muy complicado cambiaros al otro ya que la interfaz también es bastante similar. Y hasta aquí este vídeo sobre Construct, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Construct, pulsa en el botón y accede ahora al curso de OpenWebinars.